Buenos días a todos, a todas, a todos. Nos encontramos aquí presentes para marcar este señalamiento. Este señalamiento de un sitio de horror, de un sitio de terror. De uno de los sitios, de los tantos que atravesaron nuestro país. Para poder comprender los contextos en que nos hemos estado moviendo con respecto a estas situaciones, los contextos con los cuales fue posible que todo este horror sucediera, hay que analizar primero que nada cómo se dieron los golpes de Estado. Cada golpe de Estado tuvo tres patas. Una de esas patas era la determinante, el interés, el interés económico, el interés de arrasar con la riqueza de nuestro pueblo, con cada una de las personas que también son parte de nuestra riqueza. La situación concreta era esa, el apoderamiento. La segunda de las cuestiones que se ponen en contexto son las armas que utilizaron para poder llegar a estas situaciones. Esto fue la prensa siempre, en cada uno de los golpes de Estado operó, pero en el golpe de Estado del 76 operó particularmente. Y estas operaciones particulares han continuado hasta el día de hoy, porque el compromiso sigue siendo el mismo, sigue siendo el apoderamiento de la riqueza. La tercera pata es la violencia, la violencia que nosotros venimos a señalar hoy acá. Esta violencia que nos trae necesariamente a los procesos de memoria, verdad y justicia. Esta violencia estaba destinada concretamente a lograr el control social, a aterrorizar a todo nuestro pueblo. Esta es la respuesta que hoy tenemos. Todo este valor que aquí se encuentra es el valor que hemos ido poniendo en juego día tras día para recuperar los derechos que nos han sido arrebatados a todos y cada una de las personas que integramos en el pueblo de la nación. Esta violencia que tuvo como su máxima expresión los desaparecidos que hoy nos están observando desde estas sillas vacías, a estos presos políticos que hoy nos están observando desde estas sillas y desde la misma muchedumbre que nos está acompañando, son la verificación de una violencia institucional. Hoy esa violencia institucional está reconvertida. Esa violencia institucional no ocurre como en aquel entonces con un Estado paralelo, un Estado que se dedicaba a señalar, enjuiciar, disponer del cuerpo de las personas. Esa violencia institucional hoy es ejercida policialmente y es ejercida como un método de control social. Esto es lo que ocurre en Nuestra Mendoza sigue ocurriendo. También a las instituciones del Estado Nacional y Municipal que han articulado los derechos para hacer posible este acto. Para eso necesitamos que las fiscalías de violencia institucional actúen concreta y prácticamente contra los funcionarios que son responsables de estas situaciones y que en la realidad y en la práctica no operan en ningún caso, ni siquiera llegan a imputaciones a las personas que son responsables de las violencias institucionales. Nosotros queremos realmente que haya derechos y hayan circunstancias. La zona gris de los contactos humanos, la SS no ponía las manos sobre los prisioneros y obligaba a los propios públicos a maltratarlos hasta conducirlos a la muerte. Todos los organismos de control del Estado mendocino están limitados, están limados, están prácticamente cooptados por una situación de parálisis en la cual... ...llenado de edificios y dependencias, pero sigue siendo el mismo predio que vieron Héctor Anglo Pagetti, Rosa Luna y Marta Guerrero antes de desaparecer El haber señalado a los militares y a los policías y a todos los miembros que operaron durante la dictadura militar en todos estos actos de aberración implicó una ruptura en el sistema de los golpes de Estado. Esta ruptura implicó dejar de lado la violencia armada para apoderarse de los gobiernos, para tomar las herramientas para seguir despojándonos. La policía de Mendoza, unidad regional, como sitio de memoria del terrorismo de Estado, nuestra asociación envía su adhesión a tan importante realización. Con mucha emoción celebramos ese avance en nuestra común consigna de memoria, verdad y justicia de la importancia para San Rafael y para toda la provincia de Mendoza con la resistencia de las personas más violentas de nuestra sociedad que se encuentran inquistadas en estos dos poderes, el poder judicial y la prensa. Este acto de señalamiento, este acto de señalamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, parte vertebral del proceso de memoria, verdad y justicia que construimos como un fin cultural de la Nación que atestigua en ese camino común la trayectoria de nuestros compañeros y compañeras presentes ahora y siempre, esto apunta, no solo al caso particular de cada uno de los compañeros que nos miran desde esta sella vacía, de igual manera justicia, el título de Mendoza expresa su satisfacción por la señalización del exceso clandestino de detención cuerpo de infantería de la policía que se realiza el lugar. Es ponerle nombre y apellido a un lugar físico donde ocurrieron las cosas porque las situaciones ocurren en lugares geográficos determinados, el espacio es determinado, este es uno de los espacios. La sociedad debe comprender que las cosas ocurren y ocurren de mano de otras personas y ocurren en lugares precisos y estos lugares precisos no de casualidad se trata de la policía. Tenemos consignas, las hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y las seguimos repitiendo y las seguimos teniendo y las seguimos sosteniendo. Vivos los llevaron, vivos los queremos. No es una sola consigna, no es una situación que es casual. Esto implica la responsabilidad que debe asumir el Estado frente a cada desaparición, frente a cada una de las personas que fue vulnerada. Para la promoción y protección de derechos humanos celebramos la señalización del cuerpo de infantería de la policía, de la policía, de la policía, de la policía, de la policía y de la policía del Estado. Por eso tenemos los 30.000, por eso son nuestros 30.000 desaparecidos, porque es el Estado responsable de comunicarnos cuál es el nombre, la ubicación, el Estado. ¿Dónde están cada uno de ellos? El sentido de reclamar memoria, verdad y justicia está precisamente en las entrañas mismas de este mismo proceso. Cada uno debe hacerse responsable de los actos que ha cometido. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse de lo que hacemos. No pedimos menos de los genocidas, que se responsabilicen de esto. Y este modo de responsabilizarnos, esta memoria que nosotros pedimos, está en contraste con ellos. Y está en contraste porque ellos siguen guardando un silencio ominoso respecto de lo que hicieron, respecto de lo que la forma que hicieron, de cada uno de los cuerpos de nuestros compañeros que acá lo observan. Este silencio tiene también un correlato procesal, y este correlato procesal es lo que venimos a señalar acá. También, para cada genocida queremos cárcel común, porque la situación concreta de cada uno de ellos es mantenerse en el delito. Mientras haya silencio, mientras no haya información respecto de qué hicieron con cada uno de nuestros compañeros, el delito sigue ocurriendo, sigue materializándose, sigue desarrollándose, sigue desplegándose, sigue ofendiéndonos. San Rafael, la señalización de los ex centros clandestinos de extensión de otros lugares vinculados con la represión ilegal, se utiliza la función que cumplieron durante el terrorismo de señalamiento, nos encontremos con los mismos procesos y los mismos pedidos de olvido. Nos piden que nos olvidemos de todo, que ya pasó, nos señalan estas situaciones, y nosotros no, tenemos la memoria, porque en la memoria está la no repetición de estos actos horrorosos, porque en la memoria está la verdad, porque de la verdad deriva la justicia. Por eso también pedimos que el espacio para la memoria de verdad y justicia de la Comisaría Séptima de Mendoza sea entregado a los organismos de derechos humanos. Esto no puede estar ajeno a las determinantes propias de los organismos. Porque hoy allí está funcionando una fundación que es una fábrica de trolls para mantener a un poder fáctico, concreto, disponiendo de las redes nuestras y garantizándoles a unos pobres chicos un sustento determinado para mantenerse en las redes operando. Esto es una ignominia y esto es deshonroso para la humanidad. Que en un lugar de memoria, verdad y justicia esté ocurriendo esto, es verdaderamente atroz. Y el silencio que se impone sobre esta situación es consistente con los procesos de olvido a que nos pretenden someter. En San Rafael no somos ajenos tampoco a estos procesos de olvido. Hace mucho que nos vamos reclamando por un espacio de memoria, de verdad y de justicia. San Rafael tiene la enorme desorden de haber tenido un centro clandestino de detención, tortura y exterminio funcionando en los tribunales provinciales. Allí queremos que nos entreguen un espacio para que los derechos humanos puedan ser recordados, rememorados cuando fueron violados y sostenidos en memoria, verdad y justicia durante todo el tiempo. Y además de eso, que les permitan a los organismos sostener sus políticas. No es poco que esto ocurra. La provincia de Córdoba, la unidad regional 2, condenó la tarea represiva de la policía provincial en las localidades de San Rafael Malardo. Todos aquellos funcionarios, todos aquellos magistrados, aquellos fiscales de aquella época que tuvieron la osadía de sostenerse en sus cargos, sin tomar cartas respecto de las personas que estaban vulneradas, que estaban torturadas, detenidas, secuestradas en sus propias narices, simplemente miraron para otro lado, se olvidaron, no vieron, les pareció una anécdota. Ahora, estas anécdotas son las sillas vacías que hoy tenemos aquí. Estas anécdotas son la cobardía de un poder judicial que no se atrevió a levantarse contra la infamia que estaba ocurriendo en sus narices. Estas responsabilidades de los jueces y fiscales provinciales deben materializarse en juicios concretos contra los mismos. Nos reclaman estas situaciones concretas, no solo nuestro pasado, nos lo reclama nuestro presente. Hoy todos estamos aquí pidiendo precisamente sobre estas situaciones, estos procesos de memoria. Están todas estas voces acalladas, están las voces de aquellos que lograron sobrevivir y que fueron puestos en la sociedad para dar testimonio del horror. Pensaron que solo el testimonio iba a ser social, pues no, se convirtió en judicial. Y este testimonio judicial se convirtió en sentencias y en juicios justos a los genocidas. Vamos a seguir por ese camino y queremos la verdad. Dicen la verdad completa algunos, entendiendo no sé qué cosa. La verdad completa es el motivo de cada uno de los desaparecidos. Es el motivo de cada uno de los desaparecidos es el motivo. El caso de que nos han sometido y nos han detenido extendiéndolos durante 47 años, 45 años, es suficiente. El castigo para los genocidas debe ser efectivo. Basta de prisiones domiciliarias a los genocidas. Los genocidas no están sujetos a las leyes de ejecución nacionales ni provinciales. Tenemos mucho para hacer, muchos derechos para repetir, muchos derechos para recuperar. Nos lo reclaman ahí. Este reclamo le debemos nosotros la respuesta. La respuesta era liberados, conllevados de un maldad y cada uno de los derechos humanos. Algunas de ellas permanecían y permanecen desaparecidas. Durante la última dictadura en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, estuvieron a cargo de la asunción militar. Y a cada uno, les digo, 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias.